¿Cuánto más te dejarás llevar por la electricidad? Despertar sin recordar cómo llegué a este lugar Ya no es normal ¿Qué dirán si vuelvo a tropezar? No quiero controlar La magia del momento Bailando hasta el final Sin pensar Que hay que parar al tiempo ¿Cuánto más? La noche en la ciudad responderá por mí La pasión nos quita la capacidad de decidir Y otra vez Me puedo arrepentir No quiero controlar La magia del momento Bailando hasta el final Sin pensar Que hay que parar al tiempo ¿Cuánto más te dejarás llevar por la electricidad? 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 Gracias por ver el video.